Miquel Vamos, saltamos Miquel 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 ¡Vamos a culo! ¡Cambia! ¡Cambia! ¿Aquí? No está aquí ¡Cambia! Trope elièrement ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Número aquí ¡Vamos, vete, vete! ¡Ya, ya, ya! ¡Cambia! Yo voy con Israel Aquí, uno de cada lado, Luz Venga, hace un salto lateral Y ya acelera Y ya acelera Hayo, mete el pie dentro Retorna y ya acelera de frente Y ya acelera de frente Y ya acelera Acelera lateral, y da copa Y ya acelera Y ya acelera Y ya acelera Lado a lado Lado a lado ¿Vamos a salir de aquí? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¿Qué le haces? ¿Qué? ¿Qué le haces? Pues porque me gusta Me gusta Hermano, ¿qué quieres? Para los 9 A ver Para los 9 ¡Vamos! 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 ¿Cómo que a veces? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!